Se lumen proverre, proyectarse luz. 50 razones para amar más a mi universidad. Radio Universidad nace el 13 de enero de 1978 con la premisa fundamental de ser un vínculo entre la institución y la sociedad en general. De manera especial, con la comunidad de nuestra máxima casa de estudios, transmitiendo la cultura en sus diversas manifestaciones, el conocimiento, los valores y el quehacer universitario con plena responsabilidad social. El 19 de junio de 2006, la emisora incursiona en la frecuencia modulada, transmitiendo los 94.5 MHz y a todo el mundo por internet a través de la página radio.ua.mx, las 24 horas, los 365 días del año. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alán Santa Cruz, orgullosamente egresado de esta amadísima universidad, benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Cuando yo era un muchacho de secundario o bachillerato, antes de que entrara a la universidad, para mí era algo súper fuerte a nivel comunitario la existencia de la radio hablada. Porque la palabra es una suerte de magia, con la palabra y con la palabra bien articulada se puede sembrar en la gente un montón de cosas. En la mente de las personas se pueden inocular ideas, pensamientos, sentimientos, con solo el uso de la palabra. Además, con alumnos y con un equipo de trabajo de analistas políticos, iniciamos el proyecto radiofónico Perspectiva Política. Este programa era conducido por un servidor y un amigo alumno de la carrera de Ciencias Políticas y otro compañero politólogo con los que hacíamos análisis políticos de los sucesos semanales. A partir de ahí, tuve la fortuna de que el maestro José Dávila Rodríguez me acogiera como el último de sus pupilos para integrarme a la estación. Cuando entonces, esta estación de XCUAA participaba de la banda de amplitud modulada. En XCUAA, la estación de Radio Universidad Proyección de la Voz Universitaria, pues trabajábamos un fuerte equipo humano muy comprometido con una visión crítica de los medios, con una propuesta cultural interesante, con, vamos, un abanico amplio de oferta radiofónica de radio hablada que era único en Aguascalientes en ese tiempo. Las instituciones son mucho más que las personas que las habitan. Entonces, la universidad, como galeón que es, como nave que es, como un barco que es, ha transitado 50 años en el océano del tiempo, capitaneado por personas humanas, con virtudes, con defectos, con filias, con fobias, pero ninguna de esas personas ha sido ni será jamás más grande que la institución, porque la institución, desde sus cimientos, está pensada para ser una luz que proyecta. Radio Universidad, una razón más para amar a mi universidad.